Eso quiere decir, hablamos de música y nos tomamos un café con Omar Munillo. Papito, me va a ingresar. Gracias por invitarme aquí. ¿Cómo va, hermano? Bacañado, sabroso, con el gengeres, papi, y con el Black Power. Muchas cosas para hablar, Omar, muchas cosas para hablar. Yo me sorprendo de verlo acá porque si usted se enfrenta, no sé, digamos que Karen es una veja que tiene muchos seguidores. Uno dice, ah, perdió con Karen, pero yo no entendí, lo de anoche no lo entendí. Yo sé que usted de pronto dice, ah, bueno, sí, listo, ya me tocaba salir. Eh, pero yo no entendí eso. ¿Qué pago con mi gente? Mira, yo creo, no, mira que yo no le creo a ello. Yo siento, veo otras cosas, veo otras cosas por ahí, pero siento que hay una comunidad inmensa que está viendo este proyecto, que está viviendo esta novela en vivo. Sí. Y así pasó en ese momento. Pero obviamente no asumo que fue todo un país que votó por Omar Munillo o que no lo apoyó. No, esa comunidad la que está siguiendo el proyecto y que ahí no me alcanzó porque es que 11% siempre es una cantidad adulta. Ah, no, claro. No, 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 no. El día que me tocó con la Segura, con Karen, y sacar casi, no sé, 6 o 7%, estamos hablando de casi un millón de votos, para mí eso es muchísimo cuando no tengo apoyo de nadie dentro de la casa, que soy solo. Y poder arrastrar a toda esa cantidad de votos solo, me parece que es un trabajo duro y bonito. ¿De acuerdo? Es que eso es lo raro porque me acuerdo hace como cuatro programas que usted tuvo una votación altísima. Que entró a la casa como permiso. ¡No, un baie! Aquí estoy, aquí estoy. Pero bueno, ese es el juego, o no sé si me cobraron haber hecho el ejercicio de la nominación pedagógica, donde yo le mostraba a mis compañeros que dejaran de tener el sinónimo del miedo por los que más seguidores tienen. Ajá. Y entonces dieron a entender, era que yo decía que los seguidores no valían nada, pero bueno, la gente lo entiende que lo que yo quise decir es, hey, aquí todos valemos y el hecho de que alguien sea más famoso o más popular o más seguidores no significa que te va a sacar, aquí nadie se hace a nadie, sino quien nos saca a uno es el público. Entonces eso como que hirió sus sensibilidades de muchas personas, pero que sé que también muchas personas lo entendieron como lo quise decir, al contrario, yo estaba era defendiendo al público, defendiendo a los seguidores, porque es que nuestros seguidores no son unos robots, nuestros seguidores nos siguen, pero ellos no tienen la obligación de hacer lo que nosotros digamos, si ellos van a votar por nosotros lo hacen con cariño, con amor, entonces eso fue lo que quise decir, pero lo importante es que hubo una gran mayoría que lo entendió. Omar, pero yo, yo digamos que era uno de sus seguidores, en la casa. Sí, ya lo puede decir. No, no, claro, no, no, yo no puedo decir de quién no soy seguidor, pero de quién soy seguidor sí, pero yo lo noté esta semana bajo nota y anoche cuando ya se despidió, o sea, cuando ya dan el resultado final, yo le veo la cara y usted, ah, le dio cosita, hubiera querido quedarse, yo sé que usted lo recibió de una muy buena manera, pero hubiera querido quedarse ahí. Mi Marín, te voy a ser honesto y realmente sí, uno tiene una parte del corazón en la casa de los famosos, pero tiene una gran, 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 gran parte con su familia, con su esposa, con la gente que lo quiere a uno. Y no te voy a negar que cuando ya quedé con Sebastián ahí, la semana anterior también que había quedado con Tania, estaba seguro a lo que viniera y esperándolo con toda la energía. Y anoche fue igual, sí da tristeza, da nostalgia, pero también a la vez una tranquilidad de poder volver a la vida, volver al aire, a ver el cielo más, a poder hablar con las personas. Yo no sé cómo es el primer día de ustedes cuando salen, primero lo veo muy flaco, hay que llegar a pegarle al pescado porque lo veo flaco. No, antes de entrar yo ya estaba delgado porque yo me hice una lipo, no sé si te diste cuenta, yo tuve una hernia umbilical. Ah, no sabía. Me operaron y me hice una marcación de algodón, eso fue lo que me hizo bajar también de peso. Ah, qué va. Yo te iba a la casa, clim, 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 clim. Oiga, Omar, pero es que a usted le tocó, como se dice popularmente, bailar con la más fea, porque de verdad usted era el único independiente que había allá adentro. El único independiente real, sin coaliciones, porque por ahí había unos independientes con coaliciones y aportes. Hasta para las votaciones, voten por tal. El negro no, el negro era solo con sus decisiones, con su comportamiento y que por eso te digo que es valiosísimo, no el hecho de haber ganado, sino el hecho de saber que solo logramos esa cantidad de votación tan adulta. Y a pesar que sé que cuántas truquiñuelas harían los seguidores o los fan o las familias de muchas personas en contra mía, pero que igual ya estoy aquí y voy con toda, con toda la energía y con todo el entusiasmo. Hay mucho por hablar y eso que usted está hablando, obviamente lo vamos a tocar, pero comentábamos ahorita que la casa le saca del universo exterior a la gente y solo existe la casa. Y cuando usted tiene un parche de 5 o 6 y pueden hablar, bien, pero es que usted estaba solo, Omar, ¿duro o no? Durísimo, durísimo. A veces no te voy a negar que uno siente esa tristeza también, como ser humano, que uno dice como, wow, estoy aquí solo, pero yo sabía que afuera había una comunidad apoyando, a pesar de todas las circunstancias. Pero sí uno empieza a sentirse, a comoverse. Porque además yo lo conozco, Omar, usted es un tipo, yo le decía a la gente, yo decía, es que este man es un man demasiado buena persona, demasiado lindo, demasiado simpático, naturalmente. Y verlo ahí a veces, esos ataques y esas cosas, yo decía, pobre manas. A mí muchas veces me dio pesado porque yo decía, no, mi negrito no se merece, no se merece eso, porque era un ataque. Claro, eso era, mira, a mí, todos los que vieron el programa vieron que todos los ataques eran en manada, en manada, pero igual. Pero es que era fuerte. Era fuerte, pero que a la vez, por lo que te digo, le doy gracias a Dios que me daba esa capacidad de palabra. O sea, independientemente que estaba solo, no me quedaba callado, no me tocaba hablar. O sea, a muchos les tocaba hablar a mis espaldas porque a veces no tenía ni la capacidad, ni moral, ni intelectual para ir a hablar conmigo. Porque sabía, por eso me decían que yo siempre volteaba la arepa. No era que volteaba la arepa, era que tenía sedón de palabra para no dejarme, como decía mi madre de crianza en paz descanse, no se deje apabullarme. Ajá. Y en algún momento se sintió así, en algún momento se sintió como, pucha, yo no, o sea, yo no me merezco esto. Qué delicioso. Rico. Delicioso. Esa vaina. Delicioso. No, de verdad uno a veces dice, pero ¿y por qué? Si uno ve situaciones de otras personas dentro de la casa, peores, comportamientos, acciones hacia los demás. Y yo decía, pero ¿por qué? Y también me preguntaba, listo, yo te caigo mal o, no sé, me nominas porque bailo, porque canto, porque hablo duro, pero por lo menos no me nominan por ser mala persona, que no hay un argumento. Y yo prefiero que toda la vida me digan bulloso, me digan escandaloso. ¡Hunda vez! Sí, pero que no me digan mala persona. Pero cuando ya me dicen mala persona, o que si algún acto, yo siempre decía lo mismo, si realmente yo estoy haciendo un acto malo ante la sociedad, el mejor regalo es que lo saque al público. Y si el público apoyó a que yo saliera porque estaba haciendo malos actos ante la sociedad, pues fue el mejor regalo que me dieron para no seguir cometiendo. No, pero eso no pasó, Omar. No, no pasó, no pasó. Yo sé que no fue eso. Omar, pero sí hubo un momento que la competencia se puso muy complicada y la convivencia puntualmente con Alfredo estuvo muy dura. Uy, hubo una escena que además yo no sé si la... O sea, usted medio me levanta la ceja y yo ya estoy... Se le quedó quieto y ese mal también puede pegar duro, ¿no? Mira que lo que sí no crea Alfredo es que siempre él fue muy retador. Ajá. Yo siempre... Yo vengo de Chile de la cosa que... Exacto. Él fue retador y yo fui dialogador. Yo siempre tenía la milón de palabras. Yo nunca iba en reto a nadie. Solamente que hablaba fuerte y hablaba con toda la veracidad y la certeza de lo que iba a decir. Entonces, claro, a muchos no les gustaba porque Omar no se quedaba callado, sino que Omar se expresaba aún estando solo y no tener... Yo no tenía barras, como decir, o no tenía corrillos que me... Porque hay gente que se empodera cuando todo lo que tú dices se te ríen o todo lo que tú dices lo avalan, aún siendo cosas malas. Entonces, como yo no tenía eso, el único respaldo que yo tenía era Dios y mi don de palabra. Entonces, con eso hasta el final, sin miedo al éxito. A propósito de Dios, me dio mucha risa porque anoche apenas... Apenas entró... No sé si viste, apenas entró Sebastián. Alfredo viene y le dice que te criticaba tanto por tu palabra. Y le dice, ¡esos son cosas de Dios! Mira, es que el tema de nuestra fe, de cada persona, porque a veces... Yo personalmente no me considero religioso, sino un hombre mayúsculamente lleno de fe. Creyente. Extremadamente. Y por eso es que estoy tan tranquilo, por eso es que estoy tan fresco, porque creo que la persona que creemos, para los que creen que son malas las cosas, a veces todo lo que pasa para mal es para bien. Entonces, yo estoy contento con lo que pasó, estando aquí afuera, feliz con mi participación adentro también. Mucho más feliz, entonces, no, gozándomelo todo, mi María. Oiga, hay una cosa que me llama la atención, ¿no, María? Es que, por ejemplo, usted, que siempre hablaba de la palabra de Dios, entonces le decían, no, pero es que si usted habla de la palabra de Dios, ¿por qué hace tal cosa? Y a los otros, no, es que usted es espiritual, ¿por qué hace tal cosa? O sea, finalmente la humanidad, no importa si usted es cristiano, católico, galáctico, cósmico, apostólico, romano, bueno, la humanidad está por encima de cualquier creencia y simplemente uno decide a qué aferrarse, pero eso no fue tan bien recibido allá, tanto con usted como con otros participantes. Total, además ese es el reflejo de lo que vive la sociedad. Al mundo no lo cambia, no lo va a cambiar la percepción de alguien o la mía o la tuya, sino que el mundo se cambia por cada persona, cada persona cambia su mundo, cada persona, como dicen, hay del que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Todos decimos saber qué es bueno y qué es malo, pero lo hacemos, ¿no? Y no hay que trabajar por ser perfectos, sino arquitectos, de que por lo menos uno trate de construir, hace, cayó, pero volvemos a construir. Pero ya cuando uno se cierra y se endurece el corazón a decir, esta es mi verdad, esta es mi verdad, esto es así, esto es así, pues se vuelve también uno como egoísta, ¿no? Y lo bonito, y creo que para lo que fue creado este formato de la Casa de los Famosos, es como para la convivencia, el ejercicio de convivencia. Cómo tú desde tu personalidad puedes lograr convivir con otros 20 o 22 que no son igual a ti, pero que deben avanzar juntos. ¿Cómo lo logras tú? Entonces mucha gente no entendió eso. Es difícil, hombre. La tarea de la convivencia. Sí, mire, no quiero echarle muchas flores, ni sonar lambón, ni nada, pero yo sí siento que lo que usted hizo, y hablando también de que lo que pasa en la Casa de los Famosos es el reflejo de una sociedad. Total, total. Fue cuando tocó agachar la cabeza, y yo a usted después lo vi, incluso anoche cuando se despedía de Alfredo, o sea, usted decidió no pelear con nadie, y como, ven, llévala bien con todo el mundo, y con todo el mundo en la buena. Ese trabajo no es fácil, Omar, porque después del ataque, uno puede o llenarse de resentimiento y contraatacar, o, listo, recibo y avanzo. Si te das cuenta, las personas que estuvieron conectadas a este formato de la Casa de los Famosos, mis actos siempre eran así, digamos, si había un error, siempre a la brevedad buscaba la forma de reconciliar, y no solo conmigo, sino cuando veía alguna situación entre otros, tratar de que reconciliaran. Y con Alfredo, a lo último, inclusive él mismo lo dijo, en la despedida, cuando ya yo estaba afuera, que decía, que lo alcancé a ver, oye, menos mal, gracias a Dios, arreglamos todas nuestras diferencias, cuando veo a todo el equipo, Tim, Papilla, coreando mis canciones, cuando me decían que cantaba muy duro. Pero entonces, mira que eso pasa, inclusive, cuando yo hice un ejercicio del silencio, que me quedé callado por más de 24 horas, eso me llevó como cuando cada uno de nosotros tiene su padre, su madre, sus hijos, y cuando los tienen cerca, no les dicen ese amor, o lo que verdaderamente sienten. Pero cuando ya no los tienen, cuando están lejos, o cuando ya no los escuchan, es donde empiezan a sentir, ¡Ey, ¿dónde están? Y eso sentía yo con mis compañeros, cuando estuve en silencio, extrañaban mi bulla, ¿por qué no hablas? ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? Y yo, callado, ¿no? Y ahí que entendí yo, mi Marín, que esa es la vida, que la vida a veces, no es que no me guste que tú hagas bulla, es que no me gusta tu felicidad, es otra cosa, es que no puedo ser como tú, es que me irrita tu alegría, y eso pasa. Pero en algún momento también, Omar, no es como, bueno, de pronto a veces... Sí, por eso hice el ejercicio también de silencio, y dije, bueno, pues si yo hago tanto ruido, pues me voy a callar, pero a la vez yo veía a otros que hablaban duro, gritaban, y además no solo hablaban duro, sino que decían palabras obscenas, pero eso era aplaudido, era alabado, pero si yo solo por decir gloria a Dios, era malo, o era mentiroso, pero decir hijuetantas, o decir otras cosas, si eran verdaderas. Entonces yo digo, ¿este mundo cómo está? Avalo más lo negativo, que lo positivo. Entonces uno dice, guau, no solamente es la casa, es el mundo en el que estamos viviendo, que desafortunadamente está así. ¿Y cuál es la tarea? El mundo será así, pero cada uno de nosotros es el responsable de lo que pase con nosotros. Entonces, ahí está la tarea. Omar, usted es una persona muy creyente, y por lo que interprete, por lo que entiendo con sus palabras, la voluntad de Dios hace con usted lo que quiera hacer. ¿Por qué cree usted que Dios lo puso ahí, o para qué lo puso ahí, esos dos meses y algo? ¿Qué le quería enseñar? ¿Qué le quería mostrar? Yo creo que es muy difícil, mi Marín, en los medios de comunicación, que personalidades como nosotros, artistas, músicos, y personas que influyan, quieran testificar el nombre de Dios. No desde la religiosidad, sino desde la experiencia, porque Dios es íntimo, y Dios es una relación, no es una religión. Entonces siempre aterran, cuando ven a un artista, uy, glorificando a Dios, tú, cristiano, y creen que el cristiano no puede, yo salgo a bailar, salgo a rumbear, me gozo, pero tengo una comunicación con Dios maravillosa, y una fe intacta con Él, pero la gente no puede entender eso. Pero si yo vengo y te hablo cosas más negativas, a eso sí tú te vas a quedar ahí, y sí, dilo, si tú ves que yo vengo a agredir a alguno de la casa, así, para el programa sería interesante, que yo llegara aquí a decir, pero si yo llego a decir cosas positivas, pues eso no es tan bueno. Entonces, a eso es lo que debemos cambiarle, inclusive en esta clase de formatos, que eso también se puede convertir en un contenido bonito, de que desde un formato como este, también puedes glorificar a Dios, desde que un formato como este, también puedes dar cosas positivas, de que un formato como este, para eso se hizo, para que las personalidades, las personalidades, se vieran a flote, ¿no? De pronto no la aceptaron, pero lo importante es que Dios sí la acepta, y es íntima, me voy tranquilo. Hay algunas personas de la casa, con las que después salgan, ¿no les gustaría sentarse a tomar un café, o con todos después, yo estaría abierto a sentarme, a tomar un café, a salir de fiesta, a salir a almorzar, con cualquiera que me invite, porque una cosa es que yo diga sí, y otra cosa es que yo quiero. ¿Y usted los invitaría a todos o no? Los invitaría a todos a mi restaurante, es más, les invito a mi restaurante, al sabor del pacífico. Invítame, invítame. Me ha invitado también. No, sí, de verdad que los invitaría, nada es personal, yo creo que ese es el ejercicio, el que se lleve algo personal, es porque pues su corazón se endureció, y el mismo juego lo llevó al odio, pero realmente a mí el juego me llevó antes más a amar, más a la reconciliación, más a la alegría, más al entusiasmo, y más a las ganas de seguir viviendo, porque es que la vida hay que aprovecharla, yo creo que, ¿de qué le sirve al hombre o a cualquiera, ganar el premio mayor? Ser el más famoso, ser la mejor celebridad, tener todo el dinero del mundo, pero si aquí está mal, su mente psicológicamente, espiritualmente, está hecho un hecatumbre. Contundentes palabras, así como contundente, debió haber sido ese reencuentro con Coral, que me dijeron que... Papi, fue contundente, porque me estaba guardando todos esos meses, y llegó, vea, llenísimo. No me detalles, no me detalles, hablamos de música. Qué alegre, entusiasmo, obvio. Un dae. Un dae. El grano Mar Murillo, sabroso. Ya, salió de la casa, y que sea lo que Dios quiera. Así es, ¿no? Y Dios va a querer. Yo le pregunto a usted, ¿qué padre le da una piedra a su hijo, si su hijo le pide papá? Ahora Dios, ¿qué más dará para nosotros? Yo estoy de feliz, papi. Esto es lo que viene. A todos, muchas gracias. Hablamos de música. Hablamos de música. Muy delicioso.